Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Bienvenidos, Creadores, a este subpodcast de tecnología y seguridad. Y hoy, en esta ocasión, tenemos un especial de seguridad e IoT. Y nada me hace estar más contento porque ahora vamos a hablar de hardware. Y además de yo le honramos su servidor estar aquí grabando estas cosas interesantes, estos temas tan interesantes, también estoy muy contento porque está Alina. Alina, ¿cómo estás? Estoy muy feliz y muchas gracias por invitarme. Y pues bueno, es un tema verdaderamente apasionante. Así que estoy lista. Perfecto. Y también está Iram. Iram, ¿cómo has estado? Así es, Leon. Muy bien, gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Yo creo que el más feliz de todos eres tú, ¿no? Porque vamos a hablar acerca de hardware. Entonces, tú eres el más apasionado en este tema. Es ADN, señor. Lo que pasa es que yo estudié sistemas electrónicos y sistemas computacionales. Entonces, soy híbrido. Yo hablo las dos cosas y me apasionan las dos cosas. Entonces, estoy contento por eso. Pero quien nos acompaña habla mucho más hardware que yo porque es confundador de Electronic Ads. Y también de un hackerspace en Aguascalientes que se llama The Inventor House. Y tenemos a Andrés Abbas que nos está acompañando por acá. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias, antes que nada, por la invitación. Mi nombre es Andrés Abbas. Y soy confundador precisamente de Electronic Ads, una empresa de hardware libre en México que llevamos actualmente cuatro años creando hardware específicamente. Y, pues, también soy confundador de Inventor House, que es un hackerspace en Aguascalientes con lo que llevamos seis años como asociación civil. Y nos dedicamos a la difusión de ciencia y tecnología, que es como empezamos en todo este mundo del hardware libre, del software libre y de las comunidades alrededor de México que están tratando de compartir conocimiento. Y, pues, es un honor estar con ustedes. Pues, los he seguido de cerca y, pues, me encanta su podcast. Se realizó un hackeo en la banca mexicana. Un rudo informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado. Este es el podcast de Creadores Digitales. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Buenísimo, pues, bienvenido. Y, pues, sin más, ¿qué les parece si empezamos y entramos en materia? La seguridad en el ambiente IoT. Antes de pasar a la seguridad en el ambiente IoT, pues, también quiero, ¿qué les parece si hablamos de qué es IoT inicialmente, ¿no? Para que quienes no sean versados en la parte de maker o en la parte de hardware, pues, como que entiendan de qué estamos hablando. Básicamente, IoT es el Internet de las cosas, Internet of Things, por el acrónimo que tienen en inglés. Y, pues, se dice de todo aquello que es un hardware que habla IP, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna otra apreciación sobre qué puede ser IoT o algunos ejemplos. Andrés, Irán, les dejo el micrófono. Pues, bueno, hablando un poco sobre Internet de las cosas, la verdad es que siento yo no es algo completamente nuevo. Seguramente por ahí hablarán algunas personas en esta parte. Hay un poco de debate en eso porque en sí cualquier dispositivo conectado a Internet es un objeto conectado y que nos envía información. Creo que la parte de este boom del Internet de las cosas es que hay más facilidad de poder conectar los dispositivos a Internet por las tecnologías, los costos que se han abaratado de los componentes del Internet. Y esto ha creado un boom en cuanto a la cantidad de dispositivos que se conectan. Muy interesante la parte de que, bueno, inicialmente los que adoptan la tecnología generalmente es la industria y es como está sucediendo actualmente, ¿no? Y ahorita empezamos a verlo ya en las casas. Que es, entre las cosas, es todo lo que nos rodea está conectado a Internet desde nuestros calcetines, tenis, relojes, pulseras, lentes y, bueno, ya desde el hogar, el horno de microondas, estufa, refrigeradoras que empezamos a ver. Y obviamente, pues, más adelante veremos los respectivos riesgos y beneficios que tiene esto del Internet de las cosas, ¿no? Oye, lo dices muy bien, ¿eh? O sea, tenis, el otro día estaba viendo un video de chicas bailando shuffle, ¿no? Como estos canijos que saltan mucho, es como el rap nuevo, ¿no? Shuffle. Y tienen leds en los tenis y sospecho que estos tenis cambian de color cada que dan un paso o que pisan. Entonces, creo que debe de haber algún modelo que inclusive está midiendo estos pasos o que con la presión hace el cambio de la luz y que va variando el RGB de los focos. Entonces, pues, wearables también es una tendencia muy fuerte en IoT y, bueno, lo que ya se tiene ahorita son los relojes, ¿no? Lo que está en la pulsera de casi todos. Así es, es como lo más común y que podemos encontrar más fácilmente en el mercado, pero yo creo que vienen bastantes cosas, pues, hay una gran tendencia a la parte de la medicina, a que no estemos monitoreando nuestros signos vitales, a que esté llegando la información a nuestro médico de cabecera y no esté monitoreando qué pasó, si se sube el azúcar, la presión. Es un campo muy, muy interesante. Y los vehículos también autónomos. Lo vemos con los Teslas que también constantemente ya reciben actualizaciones de los vehículos, ¿no? ¿Cuándo imaginamos eso? Exactamente. Entonces, ya tenemos un universo que está creciendo. En realidad creo que salen cada vez más productos que están conectados en línea y eso nos da comodidad, pero al mismo tiempo creo que nos da o nos pone en la mesa riesgos que son cada vez más patentes. ¿Tú crees que la industria que está en esta constante vorágine de desarrollo y de hacer cosas nuevas para venderse ya, 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 como pan caliente para ayer? ¿Tú crees que está consciente de los riesgos que también esto implica? Yo creo que solamente una parte de la industria está consciente de eso, pero la verdad es que muchas veces en la industria se dejan llevar por el boom de la tecnología, de lo que se está haciendo, y no se fijan en realidad sí de implementar las medidas de seguridad adecuada, ¿no? Muchas veces algunas no las conocen, otras la verdad es que lo que quieren es sacar el producto lo más rápido posible, por lo mismo de la competencia que hay tan grande alrededor del mundo. Y lo último que piensan en la parte de la seguridad, ¿no? Lo que quieren es que el producto salga lo antes posible, se empiece a vender y se empiece a distribuir. Y obviamente la parte de la seguridad implica pruebas, implica testeo, implica, pues, mayores conocimientos, y obviamente al final cuando también llega al usuario final, debe tener actualizaciones o parches de seguridad, como ya una computadora. Entonces todo eso, creo que la industria lo está ignorando, obviamente también requiere más recursos, más dinero y más tiempo, que muchas veces no están dispuestos a invertir. Oye, yo veo, bueno, que Electronic Arts, pues, tú estás haciendo hardware en México, es algo muy extraño, porque en realidad en México nos dedicamos a comprar cosas que vienen de fuera y a implementar, y nos había estado haciendo falta esto, desarrollar nuestra propia tecnología, ensamblar nuestros propios componentes, y dentro de lo que estás, pues, ahora sí que produciendo, y aparte comercializando, son dos productos muy interesantes que tienen que ver con seguridad y con todo este abanico de cosas que está pasando. Tienes una cosa que se llama Hunter Cat y otra cosa que se llama Max Puff, ¿nos puedes contar un poquito sobre qué son, para qué sirven? Sí, claro que sí. En sí, bueno, la parte de seguridad en Electronic Arts es algo reciente del año pasado. Dentro de la comunidad del hardware libre, todo nació a raíz del Max Puff, la versión 1. Esta parte de la comunidad del hardware libre es muy interesante porque, pues, todo se publica en Internet, todo está abierto completamente, y en una de mis investigaciones, buscando en Internet, buscando nuevos proyectos, pues, cuando vas vagando por Internet y te pierdes y terminas en un repositorio o en Wikipedia después de tres horas, me encontré con este proyecto, que en sí es un emulador de bandas magnéticas de tarjetas, las tarjetas como las tarjetas bancarias, las tarjetas de hoteles, las tarjetas de puntos de cualquier caja de juegos o casinos, tienen pequeñas bandas magnéticas que, si nosotros giramos nuestra tarjeta, es una banda de color café comúnmente o color negro, que contiene información de la, del, ya sea de la tarjeta, el número de serie, en el caso más sencillo, pero también puede contener información del nombre del usuario, identificador, código NIP y algunos CBB, que es códigos de información. Esta tecnología, pues, es relativamente vieja, antigua, y funciona básicamente por campos magnéticos. La tarjeta tiene pequeños imanes que van emulando unos y ceros. Si hay ausencia de campo magnético, es un cero. Si hay presencia de campo magnético, es un uno, ¿no? En números binarios, ¿no? Entonces, este proyecto era, en sí, un proyecto de bricolaje o maker que hizo Sammy Kamkar, que es un investigador de seguridad, y que él hizo muy así, soldó unas chips en una placa perforada y lo publicó. Entonces, en uno de esos ratos lo encontré y le dije, oye, pues, ¿qué te parece si yo lo paso a un software libre, que es AkiCAD, que es un software de diseño de placas? Las placas son donde se montan todos los componentes y lo hacemos que lo puedan soldar las personas y no tengan que poner cables y cables y luego soldar. Y me dijo, bueno, adelante, por mí no hay problema, el proyecto está abierto y hace la propuesta, ¿no? Entonces, hice la propuesta en ese momento, la aceptó, y entonces de ahí, electrónica, dijimos, bueno, si alguien quiere ya comprarlo ensamblado o quiere ya comprarlo en su plaquita, porque, pues, está publicado ahí, lo puedes hacer tú si quieres y lo puedes mandar a fabricar a China o lo puedas hacer tú, pero, pues, muchas veces no tiene los conocimientos, es más fácil ya que te lo vendan así ensambladito y tú ya, muchos informáticos luego dicen, ¿no?, de, pues, a mí dámelo ensamblado porque yo lo voy a quemar, ¿no? Entonces, lo ensamblamos y a raíz de eso, conocimos a Salvador Mendoza, que es un investigador mexicano, también de seguridad informática, él está muy, pues, empapado en el área de sistemas bancarios y en ese tiempo él estaba investigando el sistema de Samsung Pie. Samsung Pie es un sistema de Samsung para hacer tus pagos en el que tú acercas a la terminal bancaria, haces tu celular y haces el pago, pero en realidad no es NFC, que es la tecnología más reciente de los smartphones, sino en sí es emular una banda magnética, como lo hace el MaxBook. Entonces, él nos contacta y nos dice, oigan, pues, yo soy mexicano, voy a presentar en el DEFCON, que es una conferencia a nivel mundial sobre seguridad informática en Las Vegas, y me gustaría usar su MaxBook. Entonces, de ahí empezamos a hacer relación y empezamos a hablar sobre crear hardware para seguridad, que es, al parecer, una, nos hemos dado cuenta que es una necesidad que están pidiendo las personas que se encargan de auditar seguridad, terminales bancarias, auditar controles de acceso, que muchas veces les hace falta ese tipo de hardware y que no está abierto o que no está disponible. Y entonces, con Salvador, creamos el HunterCAD, que el HunterCAD es un detector de skimmers, lo que le llamamos el cazador de skimmers. ¿Qué son los skimmers? Son pequeños dispositivos que los delincuentes insertan en los cajeros o máquinas expendedoras de golosinas, refrescos, o alguna otra máquina que tenga un lector de tarjetas. Ellos sobremontan un lector de tarjetas que lo que hace es que cuando tú insertas tu tarjeta, lee la banda magnética a la máquina normalmente, pero al mismo tiempo y en paralelo lo está leyendo el dispositivo insertado por el delincuente. Entonces, lo que hace el delincuente, hay skimmers desde los más básicos que van guardando en una microSD toda la información de las tarjetas bancarias, pasa el criminal y, bueno, saca la SD y luego la porta a su computadora. O incluso ya hay skimmers que se manejan por Bluetooth, por Wi-Fi, entonces ya ni siquiera tienen que acercarse a la máquina, sino simplemente pasan con celular y absorben todos estos datos bancarios. Estos datos bancarios al final normalmente en la red se conocen como Binks y tú los insertas en páginas o en algún otro método de pago y te hacen cargos a tu tarjeta. El S-HunterCAD lo que hace es que tú insertas antes de insertar tu tarjeta, insertas en menos de un segundo y lo sacas al S-HunterCAD, a las máquinas y a los cajeros, y él te va a decir si se detectan más lectores o se detectan skimmers por medio de tres LEDs que te indican si hay peligro, si posiblemente hay un riesgo y si está libre de skimmers. Y, bueno, pues es básicamente los dos productos. MaxPool, tal vez no explique tanto, MaxPool lo que hace es, tiene una pequeña bobina que emula campos magnéticos como lo harían los pequeños imanes que tienen la tarjeta bancaria. Y esos son los dos dispositivos que actualmente tenemos a la venta y, bueno, estamos trabajando en otros en conjunto con Salvador por lo mismo de la parte de seguridad que más personas están solicitando herramientas para auditar este tipo de amenazas. Oye, pero yo tenía idea que... Ay, perdón, perdón, León. No, adelante, adelante. Yo tenía idea que estos aparatos eran, por así decirlo, como ilegales y que en los eventos de hackers los entraban a los hoteles y los robaban. O sea, ¿esto es algo que podamos usar como del día a día? Sí, bueno, la verdad es que el MaxPool es una herramienta principalmente para auditar sistemas de hoteles y, como tú dices, de hoteles, terminales bancarias, principalmente. Totalmente, pero en un determinado momento la parte que tú puedes usar en el día a día es que tú lo pudieras usar como una cartera de tarjetas bancarias que tú tienes. Tú lees tus tarjetas bancarias y las vas insertando en el MaxPool y cuando tú llegas a... Si no quieres, tal vez, como un respaldo de tus tarjetas, puedes utilizar el MaxPool para utilizarlo en tus pagos normales del día a día. Ok. O sea, el MaxPool es como una tarjeta blanca, por así decirlo, a la que tú le puedes poner cualquier dato. Cualquier dato de bandas magnéticas. Porque tengo entendido más bien que los que clonan tarjetas usan este mismo sentido para poder meter diferentes números y ver si funcionan o no en terminales. ¿Es correcto? Sí, también se puede utilizar en la parte, pues, maliciosa. Ah, claro está. Eso sí es, pues, como... Va a ser la referencia de, no sé, tal vez de un arma, o sea, en el que si está del lado de un policía puede darte a defender, pero en el que está del lado del delincuente, pues, puede provocar un asalto, ¿no? Pero la verdad es que nuestra intención es auditar, o sea, la parte de estos sistemas que son vulnerables y que son propensos a este tipo de ataques. Y además hay que destacar que los precios, bueno, acá en tu página son algo realmente asequible, es decir, para quienes estamos aprendiendo sobre este tema están, ¿puedo decir los precios? Sí, claro, adelante. Es decir, 38 o 50 dólares que son algo asequible y sobre todo que para mí un skimmer que era algo, bueno, que yo había visto solamente en conferencias de Kevin Mitnick, pues, el verlo así y el poder insertar esto para prevenir, porque yo antes tenía el mito urbano de que si se movía la terminal un poco o el cajero, si se movía, pues, ya no metía la tarjeta, pero esto es muchísimo mejor, mucho más apto. Sí, bueno, la intención, de hecho, de crear hardware libre y de nosotros crear este tipo de herramientas es que sean accesibles. En algún momento hubo un debate sobre el precio del Hunter. Hay algunas otras herramientas similares al Hunter que han salido que tienen precios muy, muy elevados, o sea, 4 o 5 veces más que un Hunter. Y en algún momento cuando lo presentamos el año pasado en el DEFCON, fueron muchos comentarios sobre la parte de oye, esto es muy barato para lo que hace, pero es que esa es la intención que queremos, es que sea accesible para cualquier persona y cualquier persona se pueda defender de este tipo de ataques, porque si lo hacemos solamente para empresas, para incluso los bancos que tienen su propio departamento de seguridad y que para los cajeros y probarlos, pues se queda simplemente en esa área, pero no en el día a día del usuario. Entonces, esa es nuestra parte de crear hardware libre, de que también las personas puedan contribuir a mejorar el hardware y que nosotros obviamente no perdamos en la parte de seguir produciendo más hardware, pero que sea el costo real, el costo que a nosotros nos da una ganancia, podemos seguir creando una empresa y no tenemos por qué subir o inflar los precios, porque lo que queremos es que lleguen a más personas y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien, ahorita alrededor de más o menos ya vamos a alcanzar las mil Hunter Cats que están en el mundo, entonces desde agosto que más o menos lo lanzamos y eso nos alegra bastante que hemos tenido una muy buena recepción, hemos tenido buenos comentarios y obviamente también feedback de mejoras, claro está, ahorita estamos trabajando en algunas mejoras para la versión 2 y estamos trabajando en una versión para NFC que es algo que nos están solicitando mucho sobre todo en Europa que bueno, allá están dejando de usar la banda magnética y están pasando hacia la NFC. Oye, y también me llaman mucho la atención los proyectos que estás haciendo con niños, ¿no? Esto de CatSat, esto nos podrías contar un poquito sobre eso porque veo mucho interés por ejemplo en tiendas como Staren que venden en Talentland por ejemplo tienen una gran mesa donde los niños están adquiriendo equipos básicos, las pinzas y ahora veo que tú también lo estás haciendo así que me podrías contar un poco sobre eso. Sí, claro, pues en sí cuando iniciamos antes de la parte de seguridad iniciamos con la parte de kits educativos y el primero de ellos fue el CatSat, el CatSat es un pequeño picosatélite, un picosatélite en sí es un se llama CanSat que son dispositivos del tamaño de una lata de refresco en la que se insertan una serie de sensores, un microcontrolador, o procesador y esa información se envía a una computadora. Estos dispositivos se envían por medio de un globo atmosférico a una altura de aproximadamente entre 30 y 40 kilómetros, eso ya más o menos es la estratosfera si no me recuerdo y en esa parte inclusive empezamos a ver la curvatura de la Tierra. El CatSat es un proyecto también de hardware libre en el que tratamos de hacerlo lo más económico posible y sobre todo implementamos lo que en su momento hace 3-4 años era la parte de usar la tecnología Lora que era una tecnología muy reciente y que nos permitía comunicarnos a distancias de hasta 80 kilómetros o 100 kilómetros en línea de vista. Este kit en sí nació hace 4 años y se aplica bueno originalmente los CatSats fueron creados en Japón por la agencia espacial japonesa para introducir a los chicos universitarios a las misiones espaciales en el que se les dé todo un trading de un trading de de misiones espaciales desde cómo planear una misión cómo realizarla construir a nivel electrónico mecánico y software ¿esto para qué? pues porque muchas veces las personas creen que las misiones espaciales se realizan todo en el espacio y en realidad solamente el 30% de una misión espacial se realiza en el espacio todo lo demás se realiza en tierra esta parte se venía realizando en universidades y bueno la intención de este kit es que se realice en preparatorias ¿por qué? porque el mayor índice de deserción de la escuela o de las personas que están estudiando es entre la preparatoria y la universidad porque las personas no saben qué estudiar ni qué se quieren dedicar con esto por medio de un apoyo de CONACYD y del Instituto de Ciencia y Tecnología de aquí a Aguascalientes nos planteamos la parte de ofrecerles una visión sobre todo para despertar vocaciones científicas en la parte de electrónica software y mecánica entonces se capacitaron llevamos más o menos como 50 CATSAT lanzados y dos años después lanzamos el CATSAT 0 que es el primer pico satélite que se puede programar por niños porque usa una programación por bloques tipo Scratch si lo conocen o si conocen a Pepe Inventor es muy similar y niños de más o menos de 8 a 12 años más o menos pueden programarlo y pueden realizar una misión a la estratosfera graban video recuperan datos de la misión desde temperatura presión humedad y el dispositivo lleva un GPS para la recuperación entonces se les plantea sobre desde qué es un pico satélite qué es un satélite cuáles son las partes de una misión y ellos tienen que experimentar mucho de lo que ven en el aula porque tienen que ver la física pero ahora sí la física aplicada donde un dispositivo que pesa más o menos 500 gramos tiene una caída libre o sea si lo dejas en caída libre yo siempre les comento esa parte de aquí no es de imagina que un dispositivo un objeto cae en caída libre y desprecia la resistencia del aire aquí no puedes despreciar la resistencia del aire entonces ellos aplican mucho esa parte la física la parte de geografía para leer mapas la parte de la química para la parte desde la parte del helio matemáticas obviamente y es muy interesante ver a los chicos que de forma natural lo que vieron en clase lo empiezan a aplicar y algunos profesores nos decían este chico odia las matemáticas o este chico odia la física y aquí lo veo haciendo una regresión lineal y aquí lo veo haciendo un cálculo para una caída libre sin quejarse entonces es la intención de esos kits después de ahí nace que seguramente también lo vas a ver ahí en la tienda que esa es una opción a un kit muy popular en Estados Unidos que se llama Mickey Mickey que lo que hace es convertir casi cualquier material en algo táctil esto principalmente lo utilizamos con niños de preescolar y primaria está fabuloso incluso para personas con discapacidad tuve muchas ideas sobre eso la verdad toma mi tarjeta de crédito y acárgame excelente pues ese en sí es una opción a Mickey Mickey porque traerlo a México y a la parte de Latinoamérica es por los costos de importación de transporte y envío pues uno de estos dispositivos te viene costando alrededor de 1200 1500 pesos y bueno nace esta idea a raíz de la necesidad de los profesores que se acerquen y nos dicen oye es que yo hago yo tengo muchas actividades con Mickey Mickey pero traerlo para mí es muy costoso necesitaría ver ustedes que no tienen una opción no pueden inventar algo como una opción para que poder utilizar y así nace Miao Miao como una opción y por eso el primer objetivo era lograr la mitad del precio de una Mickey Mickey que al final lo logramos y ha tenido muy buena aceptación también y hemos tenido muy buen feedback y seguimos trabajando en esa parte de la educación con manuales y ayudando a los profesores oye está padrísimo todo lo que tienes y creo que una de las palabras clave que has estado usando es kit porque ahora puedes comprar en línea kits para casi todo tienes kits de transmisión recepción Zigbee tienes kits Lora que de hecho tú tienes una USB Lora y no sé raspberries y todo lo que tenga que ver con pie aunque no sea comestible entonces tienes todo este abanico de cosas que si tú las armas las pegas como Lego las conectas como Lego al final tú puedes tener algo que tenga sensores y actuadores sensores que reciban información del medio o de la vida real que tomen temperatura que tomen cosas así y actuadores como motores o cosas que enciendan no sé una televisión enciendan un calentador o que tomen acción en la vida real entonces estás pegando así como con puros kits el mundo virtual con el mundo real en este sentido hemos estado escuchando en este podcast una y otra vez noticias relacionadas con passwords por default que explotan los ciberatacantes protocolos inseguros que están abiertos en las cajas por default como Telnet backdoors que ya vienen jarcodeados en cámaras ataques man in the middle porque el protocolo no está encriptado tú que estás dentro de la industria y que estás desarrollando este tipo de cosas ¿cuáles son los ahora sí que los errores o las vulnerabilidades más preocupantes de de ciberseguridad en IoT? bueno pues yo creo que algo muy importante es los datos personales que muchos dispositivos de internet en las cosas van a tienen y que van a contener que es desde tu salud creo que es muy de privacidad desde tipo de sangre si tienes alguna enfermedad control de tus vehículos de tus accesos de puertas de tu casa creo que es de lo más importante son y que he visto son las contraseñas por default la parte de protocolos que no están encriptados como tú decías los ataques de hombre del medio y la parte de no encriptación del firmware interno es algo que también incluso pues varias empresas de fabricantes de dispositivos o micontroladores están implementando pero la verdad es que los fabricantes no lo están haciendo o sea tienen ahí para poder encriptar tu firmware y que nadie pueda modificarlo y que no puedan alterarlo y la verdad es que la industria está todavía en la época de los noventas ochentas seguimos usando micontroladores de 8 bits cuando hay micontroladores de 32 bits al mismo precio y seguimos usando la tecnología que nos enseñaron nuestros profesores hace 10, 15 años en la parte de la industria de la tecnología hay muy pocas empresas que realmente están actualizando a nuevos micontroladores que están incluyéndome me dolió he usado cosas de 8 bits todavía lo sé de lo más bueno 8 bits seguimos utilizándolo y no una buena práctica que tú dices ahorita eso está bien interesante encriptar el firmware y ponerle firma para que cuando tú lo descargues tú sepas que ese firmware es correcto ¿no? así es es algo súper importante y que no se está haciendo y que bueno o sea si lo vemos a la parte de te digo yo algo muy común que veo en proyectos o sea porque a mí me gusta desde niño desbaratar las cosas ¿no? entonces yo compro clips de otras empresas compro este veo o voy a una exposición a una Maker Faire a una expo y me gusta abrir las cosas y decirle oye ¿qué tiene esto? y veo sigo viendo mucho en los controladores el Atmega 328 que es de 8 bits en muchos proyectos ¿no? pero si tú tratas de implementar algo de seguridad ahí una ES una encriptación un Wi-Fi o o una validación simplemente un SHA tal vez de un firmware no lo puedes hacer o sea sí lo podrías hacer pero te costaría un montón de memoria RAM ¿no? entonces ahí creo que hay una parte mucho de los proyectos que inician de fabricantes y luego después obviamente también llegan los fabricantes que sí lo tienen pero no lo implementan ¿por qué? porque lleva más tiempo lo que hablamos al inicio ¿no? lleva más tiempo todo eso y muchas veces no lo tienen yo la otra vez hablaba con un amigo que trabaja en la empresa y me decían pues sí es que tengo que decir precisamente las actualizaciones de un firmware dice yo tengo que descargar un firmware y al final validarlo hacer un SHA y verificar que es el firmware que no está corrupto y validar que es mi firmware ¿no? dice pero el detalle es que tengo que hacerlo en un mes entonces obviamente haciendo cálculo nosotros decíamos no pues es que eso te va a llevar de tres a seis meses ¿no? o sea obviamente con todo lo demás que tiene que hacer y eso pero dice es que tengo que hacerlo en un mes ¿no? entonces ese mes obviamente al acortarlo vas a brincarte pasos o sea pues funciona y ya funcionó pero no vas a validar ciertas cosas no vas a hacer pruebas de error o sea sino que funcione y ya lo saco entonces creo que es una de las muy probables más cosas que pasan en la industria y lo hemos vivido también nosotros en algún momento y la otra también la parte de lo privado ¿no? yo creo que también hay mucho de lo que por lo que nosotros optamos por el hardware libre es es más fácil o bueno creemos seguimos creyendo que la parte de es mejor que el mismo usuario o personas externas a ti lo auditen porque tienes todo publicado en un repositorio lo tienes acceso libre a que solamente 8 ingenieros de tu empresa de manera privada lo auditen aumenta bueno disminuye la probabilidad de que no encuentren un error o un bug entonces eso también creo que es una buena práctica aunque no todos lo podemos hacer pero si podemos implementar protocolos o incluso cifrados que ya han sido auditados por otras personas que son desde la parte de los I-128 que son algoritmos públicos y que nos permiten pues brindar seguridad a los usuarios pero ¿se puede competir con China con open hardware? es decir estos estas maquilas estos empresarios chinos son despiadados y toman el diseño que tú liberas en open hardware es decir te estás dejando el secreto industrial y ellos pueden pues competir en precio contigo muy fuertemente ¿es viable? sí es una pregunta que normalmente me hacen y es algo que muchas veces hemos platicado con mis socios con las personas que nos apoyan y es es viable la primera es que tienes que ofrecer algo pues innovador algo que no no repitan o sea si tú tratas de hacer algo que por ejemplo un gps con gcm o pues quieres hacer un kit arduino pues los chinos ya lo hicieron y lo hicieron barato y ya está hecho lo primero es hacer algo que no tengan ellos la segunda es los chinos si hacen hardware muy barato pero su soporte es muy malo su documentación es muy mala entonces algo que bueno hace un año yo estuve en las oficinas de arduino precisamente en suecia en la parte de educación nos invitaron a colaborar con ellos y algo que aprendí con ellos esa parte arduino ha defendido mucho la parte del hardware libre y yo le preguntaba precisamente a uno de los fundadores de arduino oigan ustedes como pues su arduino ha sido clonado un montón de veces y entonces esa es la parte competitiva donde dicen yo normalmente estoy un paso delante de los chinos entonces eso para los clientes es como pues yo sé que arduino me ofrece algo innovador me ofrece una garantía me ofrece un soporte que los chinos no me van a dar me ofrece una guía y un manual específico del producto que yo estoy comprando y la otra con la que también se puede compartir esa parte es que los chinos pueden copiarte el hardware pero no pueden copiar tu marca tu marca al final tiene un registro electrónica al final tiene un derecho de autor o sea es una marca registrada que si en algún momento los chinos llegaran a copiar o imprimir en sus placas tú puedes hacer una demanda completamente que es algo que ha estado haciendo arduino recientemente todas las placas que contienen arduino han sido demandadas porque están haciendo un uso legal de tu marca entonces el hardware es libre pero tu marca sigue teniendo este un derecho de autor y eso es lo que te hace que te distinga el usuario final que te diga esto es un hardware chino y esto es un hardware de la marca que yo apoyo y que yo contribuyo que es la creadora original entonces esto es una ok perdón perdón Andrés entonces una buena opción es abrir tu diseño hacer hardware abierto y pero si no quieres transitar ese camino conoces o has escuchado de alguna agencia o alguna entidad que certifique tu hardware que te revise la seguridad del equipo que revise firmware por ejemplo existe eso en México o internacionalmente he escuchado de algunas empresas que hacen auditorías a hardware tal cual en algún momento nosotros incluso nos han contactado para hacer auditorías a hardware pero si alguna organización a nivel mundial que haga auditorías tal cual y que se identifique solamente para eso ahorita no te podría mencionar o que recuerde yo alguna creo que más bien lo que he sabido es que esas empresas se acercan a otras empresas y es como de tu audítame mi hardware a ciertas pruebas valida y muchas veces también con asesores que ya se dedican al área de seguridad o sea es como de aquí está mi dispositivo y trata de atacarlo como un pentest como cuando contratas a una empresa de seguridad tal cual para que haga un pentesting a tu página creo que ahí la parte es muy similar a la parte del hardware ya o sea es todo una si hay posibilidad de que tú contrates ese servicio para que también tengas que bueno tengas ese respaldo y pues uno como consumidor pues también tiene que tiene que pagar más no tiene que estar dispuesto a elevar un poquito el costo o el precio de nuestros productos exacto es lo que por ejemplo la parte china volvemos a lo mismo tú pagas un precio muy barato para algo chino pero pues el costo es tu información tu seguridad y obviamente tal vez sea algún firmware defectuoso o hasta hardware defectuoso o piezas piratas ese es el costo o sea tú asumes mucho del hardware la otra vez comentaba yo con un amigo también que se dedica a la reparación de de máquinas soldadoras dice es que ahorita la gente compra muchas máquinas soldadoras chinas dice pero el detalle es que si les cuesta una cuarta parte de lo que cuesta una de marca bien dice pero esas al año se dañaron ya y no hay refacciones no las puedes reparar no puedes conseguir las refacciones si no se pueden conseguir entonces en realidad ¿cuál es el costo beneficio? o sea porque en realidad vas a estar comprando una máquina soldadora cada año o vas a comprar tal vez un poquito más de esfuerzo una máquina que se puede reparar que puedes conseguir tal vez piezas en el país y que te va a durar más tiempo entonces muchas veces al interés de las cosas también yo que deberías de apostar un poquito porque esa cámara tal vez IP que te sale más barata china pero que por ejemplo tal vez no soporta actualizaciones porque el fabricante chino no tiene un área de desarrollo para un nuevo parche de Android o el sistema operativo en el que esté basado o el manual está en chino el manual está en chino pero literal en chino literal el telnet está abierto por default los accesos también están por default ¿por qué? porque esas empresas como pues ya voy a invertir lo mínimo posible tengo un producto que funciona y ahí está ya es un soporte una actualización no te lo va a dar un parche de seguridad y vamos pues simplemente los casos de muchas cámaras incluso Xiaomi que relativamente tiene un buen soporte de actualización hace poco leí que sus cámaras podían acceder sin problemas ¿no? bueno sí y lo dices bien o sea un montón de dispositivos pero no solamente de marcas patito o sea hay marcas que son caras como dice Xiaomi o en este caso yo vi una que hacía un drone bastante caro con 4K etcétera etcétera que tenía el TN abierto con un usuario y paso por default y que no podías tú como administrador cerrarlo entonces como dueño del drone entonces alguien más podía apagarte el drone en pleno vuelo nada más accediendo a la red porque la red también estaba jarcodeada o sea era una cosa de risa pero pasa eso está pasando eso con drones y con cámaras de videovigilancia también como dices cámaras que se ponen adentro de tu casa y es tal cual como si le abrías la ventana a alguien que está en la calle y le dieras las llaves para que pueda pasar cuando quiera porque está jarcodeado y está abierto el TN es impresionante pero cuando le dices que puedes tener un sistema de seguridad por 1500 pesos al inicio pues es algo muy llamativo y además sobre todo administrado desde tu celular o para personas de la tercera edad creo que el hecho aquí de me gustaría incluir el término usabilidad entrecomillado es una gran fórmula de venta para estas personas que tal vez no saben sobre seguridad pero el hecho de que tú ya nada más lo conectes y se conecta a la otra cosa y genial pues ha funcionado mucho para las personas que no son versadas en eso y que aseguran que no les importaría que los vean o que algo de su información se filtre entonces tú crees que estamos cediendo Alina que estamos vendiendo nuestra privacidad a cambio de comodidades mucha gente así lo ha hecho incluso no solamente hablando de cámaras sino con celulares el hecho de de tener acceso a ciertas cosas a cambio de que vean mis conversaciones o esto cada vez la gente está más de acuerdo con eso y hay encuestas sobre todo de menores de edad que están completamente de acuerdo incluso podrían creo que habían hay una encuesta por ahí que dice que ellos estarían muy felices de dar sus datos o su información privada a cambio de un año de Netflix entonces pues es como pues son unas cosas por otras para estas generaciones no les interesa ¿no? Pues cada vez los datos valen menos no hay uno como una tendencia a esa parte en un momento cuando iniciamos con internet era como no son mis datos son muy valiosos y cuestan demasiado pero creo que las generaciones que han nacido con esta parte los consideran como más irrelevantes Oye estaría muy bueno esa pregunta Alina ¿cuánto cuesta para ti un año de Netflix? Es decir ¿qué estarías dispuesto a hacer por un año de Netflix? Es 4K para la familia Cállate o sea no sé qué haría posiblemente Oye Andrés pero ¿sabes qué? de todo lo que estás hablando a mí me preocupa la parte de hospitales yo tuve la oportunidad de entrevistar a unas personas de un hospital de Estados Unidos y ellos estaban hablando de un sistema de homogeneización de diagnósticos entonces si ya a mí me da un ataque cardíaco yo llego al hospital y gracias a una base de datos que cada vez es más abierta y compartida con los hospitales de su red ellos pueden saber qué es lo que me pasa cuáles son mis antecedentes sin ninguna contraseña ni nada a través solamente de mi nombre y si sobre todo yo tengo algún tipo de wearable de la salud como algún marcapasos pues de alguna manera sugerían que el marcapasos no tuviera ninguna cosa de seguridad para poder acceder a la información de una manera más fácil entonces los hackeos a los hospitales y este tipo de información que va a estar como pululando eso es bastante complicado sobre todo cuando esto baja a mandatarios o a empresarios porque pues a los medios o a cualquier cosa pues el hecho de que digan oye el presidente no sé qué tiene cáncer o sea puede mover mercados puede ser mucho más difícil que solamente saber tu edad o no sé si tienes caries ¿no? Sí es algo súper importante y que como tú dices puede poner de cabeza al mundo y es el detalle que muchas personas no lo están considerando en la parte de los hospitales es algo súper interesante como tú dices cómo se va a implementar y quién lo está implementando y bueno pues desde lo más peligroso creo que no sé si hace un año o dos años en una conferencia no recuerdo si en el Depcon o en el Bloodhat alguien iba a presentar cómo se podía hackear un marcapasos pero casualmente no sé él murió o sea ese hacker que lo iba a presentar y por ahí hubo muchas sospechas y mucho pues se habló mucho de esa parte de que él lo había anunciado de cómo podían hackear un marcapasos y detenerlo o sea es un gran tema para drogas o sea ya no solamente sino de cómo dispositivos electrónicos ya están dentro de nuestro cuerpo interactúan de cierta manera y que pueden ser monitoreados desde un bluetooth o desde una radiofrecuencia cualquiera para poder tener acceso para poder saber el estado de la batería tal vez simplemente pero eso te da acceso a detenerlo o sea y es la vida ya de una persona completamente entonces el dato es que no están viendo las personas ese hasta dónde va a llegar la tecnología y que estoy seguro que bueno muchas personas ya empezamos a ver que personas insertan tags RFID leds se ponen un montón de cosas y va a ser una tendencia estoy seguro como ahorita ponerse un piercing va a ser la de insertarse cosas para monitorear tu sangre tu glucosa por ahí están muchos ahorita ya casi de moda los de inyectarse insulina que ya te insertan insulina automáticamente entonces también hackeas un este uno de estos dispositivos de insulina y le dices no le insertes insulina o inserta la insulina además y entonces ya hubo muertos ya hubo un caso de un niño que murió por eso por una sobredosis de insulina y literal revisaron y fue un fallo del firmware de la de la bomba automática y eso abrió todo un una discusión acerca de estas bombas y hubo gente que regresó regresó de las bombas automáticas de insulina a las inyecciones manuales por temor a que estos dispositivos pudieran fallar primero que eso fue lo que ocurrió y segundo que fueran hackeables porque también se descubrió que por ahí no eran suficientemente seguros y fíjate que hablando de hospitales retomando lo que dice Alina en un en un de los cursos que estoy tomando de ciberseguridad hablaban de un caso de este sistema que estaba disponible para que los doctores pudieran leerlo y se les hizo inseguro dejarlo abierto entonces les pusieron a los doctores bueno a estos sistemas le pusieron un sensor de proximidad para que cuando ellos se acercaran se desbloqueara la máquina y pudieran revisar las cosas pero solamente los doctores de alguna manera las enfermeras no tenían acceso y guess what las que llevan ahora sí que el concierto en el hospital son ellas no los doctores entonces descubrieron después de un tiempo que resolvieron los doctores la necesidad y las enfermeras llevando vasos de unicel y poniéndolos en frente del sensor para que funcionaran las máquinas entonces es un mundo complicado en este sentido y pues de alguna manera estos pequeños detalles hablábamos también de estos de que le compartiera el smartwatch la información al hospital en caso de emergencia o que estuviera abierto para todo mundo ya existe y es una discusión ahora vigente en Estados Unidos la posibilidad de que revisen los smartwatch o que manden una notificación por si alguna persona se excita viendo infantes y descubrir a los pedófilos entonces pues tal vez esta persona no lo defiendo pero también habría que ver el caso particular que tal que se reprime y de alguna manera llegan y lo arrestan o sea es algo bien difícil no es nada más los datos personales día a día ahora ya se están implicando libertad y vida humana con un hackeo así es y la verdad es que el futuro pinta que pues la verdad y bueno lo sabemos no hay nada seguro o sea complementes lo máximo lo más reciente nada te garantiza que sea seguro o sea no hay una confiabilidad y dirían algunos si quieres estar seguro desconectate de internet y aún así tal vez cierra todos tus puertos pues tú te ve y vete a una cueva oye y aún así pues alguien que esté a tu lado pues podría filtrar tu información porque él no ha cerrado nada entonces aún así no estás viviendo solo no estás en medio de la nada y hablando de eso yo creo exacto de que no estás en una cueva y hablando de no estar en una cueva y que todos vean tus datos existe una página que se llama Shodan ¿no? en donde tú puedes bueno se recopiló a través de araña se recopilaron algunos dispositivos IoT que son inseguros y que puedes a los que puedes acceder por internet ¿cómo podemos evitar nosotros como usuarios de a pie que nuestros equipos aparezcan ahí? ¿cómo sería una buena forma de evitarlo? bueno la verdad es que un usuario completamente nuevo o que no tiene conocimiento sobre tecnología lo veo complicado o sea yo creo que para esos usuarios tendrían que contratar a alguien que así como tal vez de ven y instálame el antivirus es como ven y puede instalarme un firewall para mi casa para que los dispositivos no expongan sus IPs no expongan los servicios creo que sería una solución probable pero la verdad es que las personas muchas veces yo creo que el usuario de a pie el usuario que no sabe sobre tecnología pues ni siquiera está consciente de ese riesgo o sea es como tiene su casa pero no sabe que tiene una puerta trasera que nunca usado pero nunca la vio ahí creo que pudiera ser una solución esa parte como de contratar a alguien el usuario que tiene un poquito más de conocimiento que sabe que es un firewall que sabe que es un este que por ejemplo conoce que puede entrar a una página como Shodan y ver sus IPs y toda esa parte creo que tiene un poquito más de probabilidad o de maniobra para controlarlo y yo creo que lo único que nos dejan los dispositivos muchos de ellos es pues poner un firewall por enfrente de ellos porque la verdad es que al ser muchos de ellos muy cerrados no podemos modificar ni siquiera como lo que decía hace rato o sea aunque yo sé que el telnet está abierto y que está por default yo no tengo acceso para cerrar ese puerto no puedo al final el fabricante no me dio acceso entonces estás como de cierta manera con los con las manos atadas completamente y es una parte preocupante porque también nos lleva al punto en el que qué pasa cuando el fabricante desaparece en un punto o sea cuando dejas el fabricante desaparece te deja sin soporte te deja sin actualizaciones qué pasa en ese punto para el usuario o sea no puedes parchar no puedes modificar y ese dispositivo se vuelve obsoleto lo puedes seguir utilizando a pesar de que tiene esa falla entonces creo que ahí la parte es que los usuarios deberíamos exigir más control sobre nuestros dispositivos y va mucho vinculado a la parte del hardware libre que mucho trato de defender y dar a conocer a las personas que el hardware libre como el software te da la libertad de modificarlo de editarlo y si yo desaparezco en algún momento tú todavía puedes seguirlo controlando y actualizando de cierta manera con los conocimientos necesarios o que la comunidad alrededor de esos dispositivos lo pueda mejorar pero la verdad es que si no hay un si tú no pones una herramienta delante de estos dispositivos lo veo difícil que tú puedas parchar estas vulnerabilidades y sobre todo el usuario de pie entonces yo veo un panorama complicado sobre todo por esta parte de que las personas quieren que sean muy fáciles de configurar que tengan esa usabilidad y pues eso también implica que el fabricante desactive muchas cosas que tú puedas configurar por default que cierre ciertos puertos que cambie la contraseña entonces creo que ahí estamos perdiendo en vez de ganando de cierta manera o sea la comodidad nos está costando y yo creo que sería la única yo creo que es lo único que veo así como a más medida rápida un firewall por de frente y alguna otra herramienta que te permita controlar los accesos de entrada y salida hasta tu red de tu casa y creo que también aquí es muy importante destacar el papel del consumidor para en el primer momento en el que te encuentres haciendo este tipo de compras sepas a qué te estás enfrentando digo es muy difícil que el mismo desarrollador o el mismo el que vende te diga oye no puedes modificar esto o solamente está bajo mis propias reglas pero si se tiene que hacer una búsqueda mucho más expansiva que no solamente involucre el precio sino que se adapte a las necesidades que realmente quieres y que por ejemplo yo tengo un vecino que dice que todo el tiempo lo están espiando pero pone cámaras chinas entonces es como si realmente tienes miedo entonces haz una estrategia a la medida de tus circunstancias ¿no? entonces no simplemente porque le tires dinero al problema que es lo que normalmente la gente piensa cuando se habla de seguridad va a solucionar esta situación así es es muy importante y creo que incluso bueno yo cuando las personas se dan cuenta una gran cantidad por ejemplo en la parte de esto de que cuando de que Alexa siempre te estaba escuchando de que Google Home siempre te estaba escuchando a raíz de eso salieron algunos dispositivos con los que puedes apagar el micrófono pero hasta que las personas no se dieron cuenta las personas de a pie empezaron a reclamar y empezaron a exigir esa parte pero la verdad es que los fabricantes al inicio no lo tenían no podían aceptar el micrófono hasta que empezaron las personas a reclamar y decir oye porque siempre está escuchando incluso si yo no lo menciono como Alexa y toda esa información incluso la estaba enviando a los servidores de Amazon y de las compañías tiene que estar escuchando para leer el comando y que se ría por ejemplo empezaron a pasar ese tipo de cosas y que las personas les dio miedo la risa les dio miedo a las personas y entonces fue cuando actuaron pero hasta que ya había un temor de oye pues es que incluso hay una risa tal vez es alguien que se conectó a mi Alexa y se está riendo de mi yo creo que es el primer pensamiento nunca vas a pensar que es un bug o un error de Alexa claro pero además ¿por qué tendría yo que pagar como usuario por comprar un add-on que no que no esté monitoreando todo el tiempo lo que estoy diciendo ¿no? o sea ¿por qué si debería de ir por default mi seguridad? no sé si estoy diciendo una barbaridad sí de hecho hay una carta que precisamente estoy buscando que están haciendo a Adafruit en la que es una carta precisamente a todos estos fabricantes en la que solicita así como ciertas cosas por ejemplo esa es la parte de no estar escuchando hay una de que el usuario tenga acceso a borrar su información de los servidores ahorita la estoy buscando nada más dame la chance de buscarla y que menciona todas estas libertades que debería tener el usuario en internet de las cosas para poder este como tú dices o sea son cosas que deberían de venir de default y que las personas lamentablemente no están exigiendo pero también yo creo que nosotros como líderes del área o como personas que conocemos técnicamente esto deberíamos de empezar a difundir y dar a conocer a las personas claro está se los voy a compartir por aquí tenemos chat aquí no recuerdo si si quieres nos lo mandas y lo ponemos también en las notas del especial y tienes toda la razón aquí hablando de esta cuestión los equipos no son o sea aunque tú los compraste los equipos no son nuestros hasta cierto punto eres rehén de muchos servicios en la nube aunque tú tienes un pedazo de hardware si el fabricante le da una fecha de fin de vida un end of life que es lo que ellos le llaman el EOL y ya no le dará soporte te quedas con un cacharro que se convierte literalmente en basura y creo que en IOT lo que está ocurriendo es que por sacar nuevos modelos y obviamente hacer que compres más y esta cosa de la innovación no se están haciendo mejoras a los filmwares de las cosas que ya existen sino en lugar de una mejora a filmware lo que se lo que se busca es mejor sacar un nuevo producto de tal forma que todos los productos anteriores que se quedaron con errores de filmware de seguridad vulnerabilidades pues nunca van a ser parchados de alguna manera si los si los sigues usando siguen incrementando el número de dispositivos vulnerables es decir esta es una marea que no se puede contener y al final es tu culpa o sea por ejemplo con algunos iPhones que ya no tienen ningún seguimiento pues si algo pasa en ese celular es tu culpa por ser pobre y no comprar la nueva versión y esto creo que está pésimo hace poco hubo un debate precisamente de un fabricante que lo que hacía era que tenían dispositivos y después de cierto tiempo lo que pasaba era que el dispositivo se volvió obsoleto o sea como se la hiciera programada y ellos lo que hacían es que te daban un cierto descuento para que compararas la nueva versión pero no era porque el dispositivo ya no dejara de funcionar sino simplemente porque el dispositivo había pasado cierto tiempo y tú ya tenías que actualizar y hubo un debate también muy fuerte por la parte incluso de de la parte ecológica o sea tú estás tirando desechando un dispositivo que funciona que está bien y lo estás tirando a la basura y todo eso implica un daño al medio ambiente y en realidad no es porque tú ya quieras deshacerte de él o porque el dispositivo ya no funcione sino simplemente porque el fabricante te está diciendo si tú lo desechas yo te doy un dispositivo nuevo más barato para que lo cambies y entonces hay un grupo de pues hackers lo que están tratando de hacer es modificar ese dispositivo para liberarlo y que las personas puedan seguir utilizando aunque el fabricante lo haya bloqueado claro y sobre todo retomando también un poco el punto que decía León pensando en ética que para mí es un es un tema que me gusta mucho y que me gustaría desarrollar a partir de ese tipo de conversaciones que tenemos ¿tú qué dirías? que si si tú eres el que desarrolla una cosa como un Google Alexa ¿de qué eres dueño? o sea tendrías el derecho de grabar todo el tiempo tendrías el derecho de ver el consumo de luz de las búsquedas o sea ¿hasta dónde puede tener sería ético por así decirlo o válido acceder a qué información y qué te quedas y qué no? y cuando te compran cuando un usuario llega a la tienda y te compra ¿qué te está comprando realmente? o sea ¿qué cedes tú y qué cede él en esa transacción? porque no estamos siendo claros ¿verdad? creo que la parte es de que el hardware bueno en el caso de nosotros el hardware es tuyo y por eso es completamente abierto o sea tú puedes hacer lo que quieras o sea tiene muy similares libertades al software libre que es el hardware es tuyo tú puedes modificarlo para modificarlo y alterarlo tú puedes copiarlo y usarlo en otros dispositivos y puedes utilizarlo para algo que no haya sido creado tal vez o que yo como fabricante digo esto sirve para tal cosa pero si tú lo quieres utilizar para una licuadora tú puedes utilizarlo tú tienes la libertad de hacerlo creo que esa es la parte que deberíamos de tener nosotros como consumidores de que al final deberíamos de tener un hardware nuestro completamente y que no por la simple parte de abrirlo o explorarlo perdamos una garantía o perdamos el soporte completamente mucho de lo que ahorita también muchas empresas están haciendo es que en realidad casi te regalan en el hardware porque vienen adjuntos todos estos dispositivos de internet las cosas con un servicio o una suscripción que es lo que estamos viendo completamente ya en todo o sea desde el inicio desde la música y está con el Netflix y toda esta parte pero ahora también los dispositivos muchos de ellos la tendencia es que vengan por una suscripción en donde tú debes de pagar un servicio para que tu dispositivo funcione y si no pagas ese servicio tu dispositivo queda obsoleto también entonces ahí tal vez te están dando el poder de tu dispositivo pero en realidad depende de un servicio del que no te vas a poder deslindar y que vas a tener que muchas veces asumir lo que ese servicio te ponga en su contrato de que puede manejar tus datos puede pasárselos a un tercero que puede almacenarlos que si tú deseas eliminarlos no se van a eliminar sino simplemente se van a ocultar y entonces todo eso pues las empresas lo utilizan para publicidad para mandarte información o lo que sea entonces la verdad es que las personas lo tienen difícil obviamente muchas veces tienes que aceptar y las personas también no lo leen pero en el caso del hardware libro lo que tratamos es eso de que tu hardware es tuyo y si quieres conectarlo a un servicio que tú prefieras adelante si no lo quieres conectar adelante y al final el usuario decida pero muchas veces en el día a día y en los productos más famosos no lo vas a encontrar lamentablemente oye pues sí es creo la forma en la que está evolucionando el mercado ¿no? de una compra única de producto a una suscripción o un arrendamiento un pago mensual para que tú sigas utilizando el equipo en este sentido pues la opción es que tengamos la manera de fabricar nuestro propio equipo como makers ¿no? y tú ahora sí que en este makerspace tienes a esta gente que es entusiasta y que va y crea dispositivos como maker pues tienes que aprender de todo para empezar a pegar las cosas y llegar a un buen puerto tu proyecto ¿no? entonces ¿se pueden tener proyectos con cierta seguridad siendo maker? es decir aunque vamos a comprar módulos que alguien más nos vende y que los los unamos como los inalámbricos ¿podríamos tener seguridad inalámbrica en el IOT que nosotros estamos haciendo? y si es así ¿qué tips de fabricación o de creación le podrías dar a los makers para que mejoremos nuestra seguridad y que no estemos facilitándole pues el trabajo a los de sombrero negro? creo que es posible llegar a un cierto nivel de seguridad o sea pues no hay como el 100% en la parte maker sobre todo por los proyectos open source que están actualmente pues en trabajo un proyecto que bueno un proyecto que me gusta mucho y que está hablando mucho sobre internet las cosas y que está incluso utilizando la nube es Arduino Arduino incluso está utilizando en sus nuevas tarjetas un chip de encriptación toda su nube se vincula con ese chip y esa firma de su de su Arduino tal cual de la tarjeta que tú tienes y se han enfocado mucho en esa parte de la seguridad porque incluso su actual pues jefe de seguridad era creo que si no han recuerdo creo que era el ex jefe de seguridad de Cisco o algo así entonces creo que podemos ver un muy buen ejemplo ahí en Arduino y podemos basar mucho de nuestro trabajo si están trabajando en internet las cosas y son makers vean los repositores de Arduino vean tienen bibliotecas de SCL para encriptación de HTTP tienen la parte de chip descifrado tienen algunos ejemplos de cómo crear en la nube pues servidores seguros relativamente y crear las firmas digitales de cada dispositivo creo que ese es el camino que debe de seguir la industria de los makers la parte de crearlo tú mismo y que está abierto para consulta desde el hardware hasta el firmware y la conexión a un servidor y lo más importante Arduino no te engancha a una plataforma o sea te dice está mi nube disponible que es lo más fácil pero al final si tú quieres conectarte a un servidor propio o a otro servidor o a Amazon lo que tú quieras puedes hacerlo de la misma manera tiene las herramientas entonces creo que si es posible creo que hay algunos ejemplos en la parte del hardware libre que podemos con los que podemos basarnos y como podemos ir empezando incluso nosotros bueno dentro de unas semanas vamos a usar algunos chips de encriptación también para que las personas sus proyectos que están haciendo makers con un Arduino con un SP32 o con alguna otra tarjeta que no tenga en sí un coprocesador de encriptación pues puedan agregarlo simplemente agregan una pequeña breakout o una pequeña tarjetita y pueden hacer ese tipo de proyectos creo que este chip ¿qué hace Andrés? el chip de encriptación ¿te permite encriptar comunicación inalámbrica? ¿comunicación de datos por internet? ¿qué es lo que te permite hacer? lo que hace este son chips se llaman chips de criptografía son coprocesadores lo que hacen es que para hacer encriptación requieres pues varios algoritmos que requieren mucho mucha demanda de tu procesador o de tu microprocesador algunos de mis controladores como de 8 bits o más pequeños pues tratarlos de poner a hacer este tipo de cálculos llevaría tiempo y se lo alentaría o te consumiría demasiada memoria lo que hacían los fabricantes es como de ok si tú ya te hables tienes un chip antiguo que no puedes cambiar por X o Y razón pues entonces te voy a dar un chip que internamente tiene un procesador y que te va a generar desde SHA la parte de AE128 varios algoritmos de hecho por aquí lo tengo déjame si quieres te digo con cuáles y lo que hace es que tú le mandas el dato o la información que tú quieres enviar ya sea vía HTTPS ya sea vía radiofrecuencia y él te devuelve desde números aleatorios con un cierto grado de seguridad de que son realmente números aleatorios te devuelves SHA256 AE128 tiene el cálculo para el TLS para hacer CCL y TLS o sea pero todo esto ya está implícito en el chip o sea tú ya no tienes que usar un firmware o una biblioteca en tu Arduino o en tu controlador sino que esto ya se hace por hardware obviamente el hardware es más rápido que el software y estos bueno estos chips lo que se hacen es acelerar esos procesos para tus llaves para tu comunicación básicamente eso hacen generan números aleatorios y te ayudan con los algoritmos de simetría como lo son el SHAGE y AES y tú simplemente lo comunicas por medio de protocolos con mi controlador y ellos te devuelven tú le dices encriptame este valor devuélveme un valor aleatorio devuélveme la firma única del micro y eso te autentifica con ya el servicio que tú quieras desde red frecuencia hasta HTTPS o HTP pues está genial y pues no sé si quieras dar algún correo electrónico redes alguna página donde te puedan seguir y sobre todo hacerte preguntas porque seguramente muchos de los que nos están escuchando quieren colaborar contigo además Aguascalientes no está tan lejos así que podemos estar haciendo algunas cosas en conjunto ¿cómo te pueden encontrar? mira me pueden encontrar en Twitter como arroba sabas acústico pueden encontrar Electronic Arts como arroba Electronic Arts ojo es como gatos no Electronic Arts Electronic Cats de gatos y es Electronic Cats entonces pueden encontrarlos así también en redes sociales en todas las redes sociales Facebook Instagram la parte de Twitter y nuestra página ElectronicCats.com y nuestro correo electrónico para cualquier ya sea comentario duda sugerencia o alguna compra también lo que sea es hola arroba ElectronicCats punto com y si ya igual si en algún momento dejo también mi correo por si ustedes ya tienen alguna duda específica es s tal cual arroba ElectronicCats punto com perfecto así que ya lo saben yo creo que ya va siendo hora Lina de que vayamos por el Hunter Cat y que ya nos quitemos de los skimmers encima entonces yo todavía no tengo el cochinito y panzón para poder ir por él pero yo espero yo voy a vender aunque sea unos tacos unos tamales ahorita el 2 de febrero para ahorrar y ya espera mi correo hay que contratar una vaporera y pues ya alomearle un poquito para ir por el Hunter Cat pero no está tan caro 38 dólares no no hay algunas cuestiones a mes sin intereses también por si deberías de meter tandas así ya nos organizamos y ya cada mes le toca a alguien de Hunter Cat eso estaría bien ponte buzo estamos haciendo el plan de negocios aquí voy a ver perfecto no sé si te quieras despedir diciendo como algunos puntos para nuestra audiencia algo que al final quieras cerrar que que nunca deben de olvidar pues algo que no deben de olvidar es que al final si sus datos para ustedes son muy importantes o no yo creo que en algún momento necesitamos algo de privacidad en algún punto entonces pues tratemos de tener el control sobre eso y que nuestros dispositivos pues al final no nos delaten que busquen que los dispositivos que compren traten de tener mayor control sé que no es posible al 100% pero si algún fabricante les puede otorgar esa parte pues elíjanlo y pues bueno siempre vean y es muy recomendable si hay una opción de hardware libre pues traten de apoyarlo y traten de conocerlo para para su vida cotidiana si es posible claro dejen de darle trabajo a los chinos aquí hay ¿no? ahí está y pues bueno obviamente también que empiecen a creer en el hardware mexicano hay varias pequeñas empresas que están creciendo y que se den cuenta que podemos crear tecnología también los mexicanos y que ese mito de que solamente somos consumidores se está volviendo obsoleto y que también empezamos a aportar hacia otras partes del mundo y bueno en el caso de TwinCats pues ya hemos enviado muchas HunterCats a todas las partes del mundo hasta el otro lado incluso hasta China entonces es posible solamente pues hay que creer en nosotros y hay ingenieros excelentes en México ¿no? oye ¿tienes o alguna página de información donde haya otras empresas que complementen la creación de electrónica en México aparte de ElectronicCats? pueden buscar mucho en la parte de hacedores.com tiene un directorio de empresas y makerspace hackerspace en México seguramente ahí búsquenlo en su directorio la otra bueno no sé bueno si son usuarios de Facebook hay un grupo en Facebook que se llama Makers México que es un grupo también de fabricantes y que muchos de ellos se han vuelto en pequeñas empresas que empezaron con un proyecto con Arduino y ahorita crean proyectos para empresas para la industria incluso para constructoras tienen un sinfín de proyectos con drones y impresoras 3D entonces ha vuelto una industria pequeña ahí de pymes y pueden identificarlas pueden ir consultándolas ahí excelente excelente Andresa Vaz muchas gracias te agradezco mucho esta entrevista tan tan este rica y tan pues llena de información y de temas interesantes sobre sobre esto que está pasando en el IoT y Alina Alina Pulán muchas gracias también por acompañarnos aquí en esta en este especial de seguridad de IoT al contrario gracias a ustedes y por favor ayúdenos a compartir este audio para que llegue desde su tía que quiere poner cámaras para revisar a la muchacha hasta los hospitales hasta las pequeñas empresas que quieren ver que el señor no esté jugando buscambinas por favor necesitamos que más personas escuchen esto exactamente creo que Irán se tuvo que mover se desconectó de nuestro audio pero de todos modos también le enviamos un saludo y le agradecemos haber estado con nosotros en los primeros minutos y yo les quiero comentar yo soy Leon Ramos les agradezco mucho que hayan estado en este especial de seguridad de creadores digitales nuestras redes sociales está Facebook como creadores digitales Twitter como creadores digita pueden escucharnos en iVox creadores digitales y también estamos en Spotify y en iTunes y ya veremos si estaremos en otras cosas posteriormente pero todavía no lo tenemos por seguro les agradezco mucho que tengan muy buen día noche o tarde según la hora en la que nos estén escuchando este es el podcast de creadores digitales las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información trabajamos allí Gracias por ver el video.